Saludos y bienvenidos a nuestro canal Aquí estás Ivano Y aquí estás Johano Y aquí estás ¡DUOBLE DA LIBROS! El día no importa si el recenso es muy especial porque yo he hablado tanto de la literatura hispanolínea y la ciencia ficción y fantástica Yo he preparado porque castellos en el aire y castillos en el aire y también en la Angla estás conocido en el castellos en España y allí te reconoces recuerdos de los últimos años con la muy buena literatura hispanolínea y fantástica literatura Y es parte de temas porque te reconoces muy buenas y muy buenas que te hagas la muy buena de la muy buena de toda la ciencia ficción y fantástica en la hispanolínea y aquí te reconoces tres años y tres años ¡Vamos! Este libro es el libro de Sportula que es el libro de Asturias en el norte de Hispania y en el libro de Epub y en el libro de Física y es de la serie de Nueva Fantástica que es el 3 volumen de esta serie y puedes adquirir entre 3 euros y 2 en la versión de la ciencia y en la versión de la versión ya fue el libro de 2006 y bueno y bueno, que ya hablamos temas de... sus sus cuentos de 3 escenas y bueno temas de... clásica, sin ficción y también temas de fantasía y terror y en el título de Sting Punk Nosotros no hablamos de todos los cuentos, pero vamos a hablar sobre los que no nos platicamos y los que no nos platicamos. ¿Cuál es el placer de este cuento? Mi placer de este cuento es el tema de la historia del autor César Mallorca. ¿Cuál es el tema del último cuento de la Humana? Este es el segundo cuento de la historia del autor César Mallorca, que es el último cuento de la Humana. Y este es el último cuento de la Humana, que es el tema más apocalíptico de la Humana. En el cielo es un satélite artificial que desarrolló una inteligencia artificial y probé con la Humana que se llama esta malaparita. Y luego estas tres sorpresas finales, en la que ambos se encuentran en la tragedia final. Bueno, mi placer de este cuento es Marta y Forgellos de León Arsenal. Mi placer de este cuento es que es muy importante. Yo escribo los dogmios y las bases de los creyentes. Y también temas sobre la historia de la colonia y exploración de Marta. Y también yo escribí la otra antología de Esportula. Uno de estos cuentos, que estoy en memoria, se rompió en Marta. Y todo lo reconoció. Y veía de nuevo este planeta. Me encantó. Y bueno, la historia está muy similar. Pero bueno, la historia está compartida de los cuentos. Y eso es muy interesante. No, ni reconocieron los cuentos que no lo han hecho mal, ni ambos tenían la misma opinión. Y bueno, sí, gracias. Primero, no debes aclarar que no hay temas más buenos cuentos, que todos los cuentos de la antología son muy buenos, y son muy buenos, sino que son personas que hablan. Y esto es el cuentos que no lo han hecho mal, muy buenos. Y esto es muy bueno. No, la reconoció de estas, es un globeto en la Palma. Además, por ahí, reconoció tres clicsas, por el fantoma, en que, un niño debe ayudar al fantoma, por el Patzón. Que tú reconoció, ni siquiera, 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 ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, lo escribiros, lo reconoce. Pero, lo merece un buen, lo que bufr nyt, y lo que he dado, lo que el fantoma, lo que el libro, lo que yo, lo que yo, lo que yo, esta es muy rápida. Como les diré, la historia es muy tradicional, todos los celos de la historia ya están prácticas en muchas historias, y esta es muy fácil para ver la final, y... bueno, vamos a ver un poco. Bueno, ahora les diré cuanta poeta y les doy a este libro. Bueno, yo le doy un poco de poeta, porque pienso que la antología está muy buena, yo le doy a todo, y todos los cuentos son muy buenos versos, con muy buenos ruedas, con muy buenos conocimientos, y bueno, mientras yo le doy, no puedo hablar de las palabras más buenas y todo es el estilo. Y sí? Bueno, yo le doy un poco de poeta, porque yo creo que es muy muy interesante, la legada está muy rápida, y yo le doy un poco específico para crear un buen legado. Yo le doy un poco de poeta, y piensas que es uno de los mejores libros que yo le doy, al menos de este año. Y entonces, sí, también creo que es muy buena para este antología. Estoy contento, quiero leer la antología para la sinfixia y fantástica en Colombia, y me pienso que es algo que puedo leer, y espero que esté contento, y no le doy una recensión para ellos. Así que, si me dices, yo le doy un poco de poeta, y espero que el doble de los libros, y le doy un poco de poeta para este libro. Así que, si te gustó este recensión, lees el libro, te guste este video, te guste este video, te guste este video, y te guste este canal. Y así es la pregunta, doble de los libros! Hola y bienvenidos a este nuestro canal, el es Iván. ¿Qué? ¿En Esperanto? No, de verdad. Estás duro luro, en sitio raconto, uno, el tío y estas, junto.